Walter Hugo Abelenda anuncia la subasta de los Aras, El Gevil y El Porvenir. Invitados, Aras Claudia Paola y Virgen de Fátima. Saldrán a venta 23 productos, Hijos de Vineyard Heaven, Uaiso, Death of the Dog, Honorable Dan, Sal Grosso, British Medium, Invasor, Maida Stach, Show Brilliant y Gariba, En Madres por Freud, Salt Lake, Honor and Glory, Redatore, The Leopard, Ride Race, Spin Master, Red Giant, entre otros. Miércoles 2 de Agosto, Hora 12, Rural del Prado, Transmite Campo TV, pero oferta y ganate un Chevrolet Onyx 0 km.